No walk away, there's more to say, I just need the courage to let you know Estamos en el Lungomare de Bali y yo creo que es la primera vez que estoy aquí con las veces que he venido a Bali, madre mía, pero bueno Y es espectacular, son las 4 menos cuarto y como veis, bueno, un día espectacular en Bali de calor, tirantitos, vamos, otoño, aquí es verano Esto de aquí es un shakerato con espumita rica rica, aquí tenemos otro, mi hermana se descojona por cierto Y esta es una fanta super rara, se llama Imperdibile Bienvenidos a Poliñano Amare Es espectacular Y cuando veas más para adentro vas a ver, es que es tan bonito, Poliñano me encanta Música Música Lo dejaré en la cajita de información Que, rico, está caliente y es una crema catalana, sí señor, aquí en Poliñano Amare una crema catalana Música Música Ese es un trulli Un mini trulli Música 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 Música